Hola a todos, bienvenidos. Si estás viendo este video, es porque te interesa la decoración. Déjame contarte que la decoración con globos es un arte, y como cualquier arte tu imaginación y tu inspiración son el límite. Te invito a nuestro taller totalmente gratis, solo debes hacer clic en el enlace de WhatsApp que te dejaré justo al principio de la descripción. A través de este enlace te daré detalles de hora, día y cómo accederás a nuestro taller. Ya sea que desees aprender como hobby o para decorar tus propios eventos, cumpleaños de los chicos, baby chaué, bautizos, 15 años, comuniones, graduaciones, bodas, fechas especiales o fiestas temáticas como día de San Valentín, Halloween, Navidad, incluso eventos comerciales o si lo que deseas es emprender un negocio que te genere ingresos durante todo el año, no te puedes perder nuestro taller. Te enseñaremos paso a paso desde cero cómo hacer arcos, murales con globos, decoraciones con aro de metal, decoración con shimmer wall elegantes de lujo, diseños de boceto digital, los materiales, accesorios y herramientas que todo decorador no debe prescindir y muchísimos tips de nuestra experta. Ella cuenta con más de 15 años de experiencia y te enseñará todos los trucos que necesitas conocer y que no encontrarás en ningún otro lugar. Si quieres comenzar o perfeccionar la decoración con globos, contamos con un programa sensacional. Si deseas, no te lo pierdas, te esperamos.